¡Gracias! Fue un gran sabor de boca, es una experiencia la elección pasada con cada independiente y pues como lo comenté en su momento cuando estaba como candidato, voy a seguir trabajando con una lucha social y lo que estamos haciendo el día de hoy es una lucha social justo con apego a derechos. ¿Estás de acuerdo con que existan candidatos ciudadanos aunque no tengan aportes? Mira yo creo que todos tienen la oportunidad de participar y todo depende de su trayectoria y la gran que quiera hacerlo, todos tienen derecho a hacerlo y de hecho yo invito a todos los ciudadanos a que participen en este grupo en las elecciones y que obviamente que no tengan la forma política porque todo el mundo lo voy a ayudar, no tengo nada, no me quito nada a poder estar allá porque no lo voy a vivir y es una experiencia muy bonita que lo significa todo el mundo lo haga. Ya se definen las nuevas elecciones para el 5 de junio de 2022 para el gobernador, ¿cuál va a participar? No, no voy a poder participar ahorita, no tengo la esperanza, no tengo el dinero para hacerlo, ser independiente cuesta muy caro, pero si tengo la intención de seguir invitando a la gente que participe, creo que tenemos empleados organizados en todo el estado, participar para que haya un equilibrio porque yo creo que los partidos políticos ya no se han garantizado también en cada día, entonces necesitamos dar la espacios a gente que llegan con nosotros, que no les denuncia la experiencia honesta y que tengan una respuesta para los ciudadanos y nosotros estamos buscando la verdad. Gracias a los ciudadanos. No, no, muchas gracias a los ciudadanos. Quiero que me acompañe, que estudia fue que las ciudadanas, las ciudadanas y personas, que la conviven sobre esta boca, a sus fotos, hasta las próximas semanas. Un saludo.